¡Moradores y propietarios de locales comerciales acá en la Cobien Sur de Guayaquil están alarmados por los continuos robos! Dos casos de secuestro se han reportado en las últimas horas en Guayaquil. La UNASE se encuentra tras la pista de los delincuentes. Hoy empieza nuestro recorrido en busca del mejor bolón de Guayaquil. ¿Qué puntos fueron los más votados para el recorrido de hoy? ¡Ya se lo contamos! Amigos, bienvenidos a 24 Horas en la Comunidad, 1 y 48 de la tarde. Aquí empezamos. Luis, ¿cómo estás? Hola, Luis. Con ansias por contarles las noticias que hemos preparado para ustedes. Ponga atención. Empezamos contándoles que varios moradores y propietarios de locales comerciales ubicados en la ciudad de la Cobien están alarmados por los continuos robos y asaltos que sufren constantemente. Alex Vargas está en el lugar para traernos los detalles. Hola, Alex. Sí, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Buenas tardes. Efectivamente, la comunidad acá en el sur de Guayaquil, precisamente en la Cobien, propietarios y moradores de este sector populoso, hoy están alarmados por los continuos robos. Miren ustedes, hace pocos días le quitaron la vida a un marino por robarle. Así mismo, aquí tienen que poner puertas metálicas, cámaras de seguridad. Ya le robaron ahí a unas vecinas. Vamos a ver si conversamos brevemente con unos moradores. ¿Están preocupados, al menos ustedes, con lo que está ocurriendo aquí en la Cobien? Sí, la preocupación es tremenda aquí con respecto a la inseguridad que se ha tornado en el país. Hace unos días atrás hubo un sicariato aquí en la principal de Ducuti. Hemos estado en un nivel de inseguridad que hace tiempo no se veía. ¿Y esto hace ver de que muchos tienen sus locales al ver todo eso mejor cierra? Claro, muchas personas están cerrando también porque, gracias a Dios, hasta ahorita no llegan vacunadores. Que los vacunadores se den cuenta pensarán a ser un sector bien peligroso. Así es. Producción, por favor, sabemos que me están rodando imágenes. Ahí hay un video donde está un local de comidas rápidas. Ingresan estos delincuentes y bajo amenazas y con armas de fuego despojan de las pertenencias a los comensales. Y la señora que está ahí en el mostrador se queda estupefacta al ver a estos sujetos que ingresan de manera violenta y se le llevan las pertenencias a los propietarios de sus celulares, carteras y dinero en efectivo. Algo preocupante, al menos aquí dentro de lo que podemos ver, está la manzana 30 de la Cobien. La comunidad está alarmada. Estamos en la parte de atrás, donde en su momento funcionó el mercado municipal y, por supuesto, la unidad educativa Lola Arosemena de Carbo. Algo terrible aquí en el sur de Guayaquil. Están reunidos los moradores y, por favor, solicitan de manera urgente la presencia por parte de la Policía Nacional. Precisamente nos hemos instalado aquí en lo que respecta a la manzana 30 del sur de Guayaquil. Compañeros, a esta hora de la tarde. Gracias, Alex, por ese reporte desde la ciudad de la Cobien. Seguimos con los solos a 1 y 50 para contarles que 100 mil dólares exigían delincuentes por la liberación de un hombre que fue secuestrado en el suroeste de Guayaquil. La UNASE lo rescató y capturó a un sujeto. Por otro lado, la policía investiga un supuesto secuestro de una joven, esto en SAUCE 5. Los captores piden 50 mil dólares para supuestamente liberarla. Aquí se ve cuando el hombre fue secuestrado por delincuentes armados. A la fuerza lo embarcaron en un carro oscuro y se lo llevaron. Ocurrió en las calles a Maldonado y a Belcastillo, suroeste de Guayaquil. Fuimos alertados por un suceso de un posible secuestro y robo. Familiares del hombre que se lo llevaron a la fuerza alertaron a la policía, lo que permitió ejecutar un rápido operativo. Ubicaron el carro que fue utilizado para el secuestro. En las calles Sucre y Leneas Plaza, en el barrio Garay, los uniformados ubicaron el automotor que estaba reportado como robado, en cuyo interior estaba el afectado maniatado con cintas adhesivas. También estaba un sujeto que lo custodiaba, el mismo que fue detenido. Se pudo verificar y constatar de un vehículo tipo Blazer, de color azul, en donde se le encontró al ciudadano secuestrado, que ha maniatado, se encontraba bajo la presión de un ciudadano, hoy aprendido. Antes de que el hombre sea rescatado, los delincuentes habían pedido 100 mil dólares por su liberación, dinero que no pudieron recibir los maleantes. Estaban amedrentándole para pedir una cierta cantidad de dinero, aproximadamente una cantidad de 100 mil dólares por la liberación de ciudadano. El capturado fue plenamente reconocido por el afectado. Ahora deberá enfrentarse a la justicia. La autoridad continúa trabajando para detener a toda la banda. Posiblemente son de 4 a 5 ciudadanos que han cometido este evento directivo. Por otro lado, en SAUCE 5 se reportó el secuestro de una joven. Varios sujetos armados se la llevaron en el carro del novio cuando él la acompañaba a su domicilio. El muchacho logró escapar horas después. El vehículo apareció abandonado en la ciudad de La Guayacanes, a norte del puerto principal. Los secuestradores se contactaron con los padres de la universitaria y habrían exigido 50 mil dólares para liberarla. La UNASE trabaja en el caso. Y la UNASE y el GOE rescataron a dos hermanos de 11 meses y 4 años. Su padre los mantenía secuestrados. El hombre intentó explotar la casa con un cilindro de gas en medio de una discusión que había mantenido con su pareja. Finalmente los menores de edad fueron liberados. El hecho ocurrió en la isla Trinitaria. Elementos de la UNASE y del GOE de la Policía Nacional intervinieron en la vivienda. Los uniformados fueron con todo para liberar a los hermanitos de 11 meses y 4 años de edad. Por más de cuatro horas el padre tuvo como rehenes a sus dos hijos en el interior de la casa ubicada en la isla Trinitaria sur de Guayaquil. La madre de los niños que también estuvo como rehén logró escapar de las manos de su conviviente. Ella acudió a la UPS a pedir ayuda. La mujer indicó que el sujeto intentó matarla junto a sus hijos, explotando la casa con el cilindro de gas. Tras la alerta denunciada por la señora, los oficiales de la UNASE hicieron las pericias respectivas, buscando un acercamiento con el padre de los pequeños, pero este no accedía a entregar voluntariamente a los menores. La razón por la cual se utilizó la fuerza, utilizando al grupo de operaciones especiales para que realice una incursión directamente en el domicilio. Luego de cuatro horas uniformados del grupo de operaciones especiales GOE, ingresaron a la vivienda e incursionaron directamente en el inmueble. Justamente quien los tenía como retenidos era el padre, quien no quería entregarles a su progenitora, quien amenazó con explotar la vivienda en nuestra presencia. Así fue como los dos pequeños fueron recuperados silesos y el individuo de 24 años que quería explotar la casa fue detenido por los agentes de la Policía Nacional y llevado a la Fiscalía. Los niños luego de la evaluación médica fueron entregados a su madre. No sufrieron agresión alguna, según la señora el sujeto bajo los efectos de alguna sustancia ilícita, actuó así en medio de una discusión, bajo amenazas quería acabar con su familia haciendo estallar el cilindro de gas. La mujer llena de nervios aseguró que continuará con el proceso legal para que su conviviente no quede en libertad fácilmente. Y seis delincuentes asaltaron y agredieron a un guardia de seguridad de un reconocido supermercado que está ubicado en Mucholote 1 al norte de Guayaguí. Posteriormente se llevaron el dinero de una agencia de cobros. Los sujetos usaron un combo para violentar la seguridad del lugar. Fue en cuestión de minutos que seis delincuentes llegaron a este reconocido supermercado en Mucholote 1, norte de Guayaquil. Agredieron al guardia y mientras tres cuidaban los exteriores, tres hicieron de las suyas en el interior. Como se puede apreciar en este video, eran las 14 horas con 50 minutos, cuando uno va directamente a una agencia de cobros. Un usuario se sorprende y al ver la violenta acción con un combo, se abre paso y prefiere ponerse en un lugar seguro. El otro delincuente aprovecha en robar a clientes. Las personas sospechosas ya tenían un objetivo en sí y el cometimiento del delito estaba destinado para el sector de Western Union. Aproximadamente unos mil dólares se llevan ya que no logran su objetivo. Utilizan un combo por lo cual forzan la puerta del Western Union. En las afueras del supermercado, ¿quién más sorprendido? Los antisociales andaban en moto y todo fue en aproximadamente cuatro minutos, según la policía, quienes revisan videos tanto en el interior del local como en el exterior. ¿Cuál fue la ruta de fugas y se abrieron camino para evitar que la policía los rastre y dé con su escondite? Claro, le dieron, le dieron, al de Western Union le dieron. Bajaron la S y hicieron los que le dio la gana y estaban más armados por la policía. Armas, armas largas, buenas armas. La ciudadanía está muy alarmada. Hoy en día la acción de estas bandas estudian todo. ¿Cuántos guardias de turno, hora de mayor movimiento de ventas y miden el tiempo para llevarse lo que más pueden? Y en este caso, según los uniformados, mil dólares aproximadamente fue lo que se llevaron. Además de robarle las pertenencias a los clientes. Y de la mano la policía investiga para saber si estos pillos son ecuatorianos o extranjeros. Varios asaltantes de buses urbanos fueron capturados por la Policía Nacional en diferentes sectores de Guayaquil. En uno de los casos, un delincuente hirió con un cuchillo a un conductor y esto ocurrió en la vía Adaule. A más de robar tres celulares en un bus urbano, este sujeto apuñaló el chofer de la cooperativa Ciudad de Guayaquil en la vía Adaule, a pocos metros del fuerte Huancavilca. Gracias a la rápida acción policial del GOM, lograron capturarlo. Es que al no quedar contento con arranchar los teléfonos, que a las bravas quería llevarse el dinero de los pasajes. Entonces sube un individuo, procede a amedrentar a sus ocupantes con un arma blanca, con un cuchillo, despojándoles de sus pertenencias. El conductor del bus pone alguna resistencia, lo cual le asesta una apuñalada, una herida de arma blanca a la altura del hombro derecho. El conductor del bus es una persona de avanzada edad. Inmediatamente se pudo montar un operativo con el grupo motorizado de nuestro distrito, logrando la captura del causante de este hecho. En el mismo sector del noroeste de la ciudad, la rápida acción del grupo de operaciones motorizados dieron con otros asaltantes de buses. Son cuatro y se escondían en una vivienda junto a la pirimetral, donde se repartían los robados. Por el sector de la Francisco Jacome, lugar en donde fueron aprendidos y que lógicamente, una vez realizado el operativo, se ingresa a una casa que han sabido tener los individuos que en este momento se encuentran aprendidos, en donde han sabido tener y ocultarse una vez que realizaba este delito de robo a los buses. Según la policía, al tener el reporte de las continuas denuncias de robos a buses, están en puntos claves para bloquearlos. Esto logró cerrarles el paso con las evidencias, carteras, celulares, dinero en efectivo y documentos. Ahora se espera el reconocimiento y que los perjudicados pongan la respectiva denuncia en la Fiscalía. Momento de una pausa, pero cuando retornemos ponga atención. Las lluvias siguen causando afectaciones. Algunos barrios inundaron en el cantón Playas, provincia del Guayas. Le tocó el turno a Playas, mientras que la comuna en Gabao quedó incomunicada. Además, 24 horas está en búsqueda del mejor volón de Guayaquil. ¿Qué puntos fueron los más votados para el recorrido de hoy? Ya se lo contamos al regresar. Ponga atención en minutos. Estamos en búsqueda del mejor volón de Guayaquil. Y tenemos que decirlo así, con toda la preponderancia del caso, porque no es cualquier cosa el volón. Es uno de nuestros platos más preferidos, más apetecidos. Y ahora lo estamos descubriendo de mayor creatividad en su elaboración. ¿Qué puntos fueron los más votados en el recorrido del día de hoy? Ya se lo contamos. Luis, tú tienes más información. Así es, mi querido Luis. Y para contarles que ante las fuertes lluvias, algunos barrios se inundaron en el cantón Playas, provincia del Guayas. Esto mientras que la comuna en Gabao quedó incomunicada durante seis horas, y esto debido al daño del puente sobre el río Suyuna. Ante la crecida del río Suyuna, el puente de la comuna en Gabao del Cantón Playas, los ciudadanos quedaron incomunicados, aproximadamente seis horas, y no podían pasar porque esta vía que conecta con algunos puertos pesqueros, estaban bloqueados, sin poder pasar con el producto, sea de pescado o camarón. Está de forma provisional, aspiramos y esperamos de que en los próximos días o meses se evalúe con efectividad, y con un estudio técnico acorde, pueda subir el nivel del puente y asfaltarlo. Este río siempre toda una vida ha sido peligroso. Nosotros como pescadores y como moradores somos los que sufrimos las consecuencias. Además del daño del puente y la carretera, las tuberías de agua potable se dañaron dejando sin el servicio a los comuneros. Esto exigió que el personal de Hidroplayas coordine acciones con la prefectura para atender el problema. Hizo el relleno de toda esta área y pudimos nosotros con nuestro personal de Hidroplayas, atender nuevamente la red de 90 milímetros que conduce agua a toda la población de la parte norte del cantón. Se conoce que en el cantón playa se dieron un total de ocho eventos de emergencia por atender. El EQ911 debió coordinar acciones con bomberos, CTE y unidad de riesgos, en puntos como Aguas Verdes, Playas 2, 4 Manzanas y el barrio 25 de Julio. Han hecho este alcantarillado que el agua en vez de ir para arriba va para abajo, porque ya lo comprobamos con el agua que se le metió. Eso no funciona. El agua llegaba hasta el cuello, créame que hay muchas personas que perdieron todo. Toda la casa de allá está inundada, no valen colchones, no valen camas. Según los habitantes, estas zonas pesqueras se requiere de un mejor trabajo. Las lluvias aún continúan y no puede quedar en algo provisional. Por ello se reunieron con las autoridades para ser escuchados. Vamos a recorrer todos los afectados, todo lo que ha suscitado estas últimas horas de invierno y vamos a ir a darle solución a la gente, porque para eso estamos aquí. Y otro de los daños que no se puede pasar por alto es el gran monumento de la playa El Delfín, centro turístico de la comuna Data Pozorja. Presenta daños severos debido a las fuertes lluvias y oleajes registrados en esta zona del país. En lo que va del año, mientras pasa el tiempo, solo les queda aguantar. En algo esperan ser atendidos porque lo provisional se lo lleva la corriente y la solución desean que no quede en promesas. En cuanto a lo que pasaba con la situación del Delfín ahí en Porzoja, pues es momento de que las autoridades también evalúen si es que se ha construido bajo el ordenamiento debido y con las condiciones debidas, ¿no? Que ahora que hay ese problema sirva para la revisión permanente. Y las lluvias intensas y tormentas eléctricas durante dos días inundaron Salinas, provincia de Santa Elena, que fue declarada en emergencia. Más de 50 trabajadores del municipio del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión de Riesgos usaron bombas para evacuar las aguas de las calles y también de las casas. El sistema de alcantarillado se saturó con tanta agua que se estancó en las avenidas y en dos parroquias rurales, como Anconcito y Santa Rosa. Hasta este domingo, el personal municipal seguía con el drenaje del agua de dos calles de la ciudad. Además, se realizó una evaluación de las afectaciones en los hogares donde ingresó el agua y qué situación lamentable para Salinas. La verdad es que es una historia para quienes vamos de visita, en algún momento disfrutar el sobrealineario, y otro para quienes viven en Ciudadelas, donde durante 10 años no han recibido las obras, donde después de que llueve, no solamente que se inundan, sino que una vez que baja el agua, tienen que caminar en el lodo, sobre el lodo. Eso pasa en la milina, en las conchas, en las dunas. ¿Qué pasa con la obra municipal? Es lo que se preguntan quienes viven en Salinas. Y la Unidad Nacional de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional encontró 16 tortugas galápagos y 55 caballitos de mar disecados en una vivienda ubicada en el barrio del Centenario, al sur de la ciudad. El hallazgo se registró luego de allanar la casa en la espera de encontrar armas de fuego utilizadas para cometer delitos. Estos animales silvestres pretendían ser llevados a un país asiático para su venta. Según los moradores del sector, en el inmueble habita un ciudadano de nacionalidad china de quien se desconoce su paradero. Ninguna persona fue detenida durante este operativo. Son personas, por lo general, de los continentes europeos, continentes asiáticos, que se dedican a acumular especímenes silvestres. En el caso de las tortugas gigantes de Galápagos son muy apetecidas por el continente, lo que son europeos, asiáticos. Entonces se dedican a recopilar bastantes especímenes silvestres para transportarlos después en grandes cantidades y obtener grandes réditos económicos. En Europa cada tortuga está por arriba de los 2 mil dólares. Contamos ahora que un taxista informal fue asesinado en la avenida Casuarina. Un vendedor informal fue víctima colateral de este hecho delictivo. Vanessa Robles nos tiene más información sobre lo sucedido. Adelante, compañera. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos en la avenida Casuarina, a pocos metros de la entrada de la 8. Hace pocos minutos acá se registró un caso de sicariato. Un ciudadano que estaba a bordo de su vehículo del lado, de al frente de esta vía fue atacado por sicarios que llegaron y le propinaron varios disparos. El hombre trató de escapar, salió del automotor, corrió y en su intento por huir fue alcanzado por las balas. Producto de estos ataques, producto de estos tiros que se desplegaron en este punto, un vendedor informal también resultó herido. Acá hay bastante congestionamiento vehicular, vino personal de la ATM, de la policía, miembros de criminalística, de medicina legal que hace unos minutos terminaron de hacer el levantamiento del cuerpo y también la unidad investigativa para tomar indicios, para hacer el peritaje respectivo y recabar todas las evidencias acorde a este tema. Es necesario mencionar que más temprano en la 19 y Cuenca se registró otro caso de sicariato, un hombre que había ido a visitar al taller a un familiar, estaba dentro de este negocio cuando fue sorprendido por sicarios que también le propinaron varios disparos. Esta ha sido parte de la mañana y tarde, por decirlo así, violenta que se ha registrado en el puerto principal. Reiteramos, un sicariato en la 19 y Cuenca y otro que ocurre acá, en la avenida Casuarina, donde un hombre fue asesinado y un vendedor informal resultó víctima colateral de este ataque que ocurrió cerca de las 11 y 45 de la mañana y todo el proceso pues finaliza ya hace pocos minutos. Es la actualización, amigos, en torno a este tema. Ustedes siguen con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa, y gracias por tu informe. Momento de una pausa, pero cuando retornemos, ponga atención con lo que le ofrecemos. Vamos a respirar un poco para contarle que para estudiar no hay edad. Así lo demuestra Josefina Chaguay, quien a sus 70 años cumplirá su sueño de ser bachiller. ¡Qué hermoso, Luis! Increíble. Una historia fantástica y queremos compartirla con usted. Además, 24 horas, ya lo sabe, está en búsqueda del mejor bolón de Guayaquil. ¿Qué puntos fueron los más votados para el recorrido de hoy? Ya se lo contamos. ...en el punto débil de nuestras aspiraciones alimenticias. Se han metido con el bolón y nos han desarmado definitivamente en la producción. ¿Pero sabes qué, Luis? Buscar el mejor bolón de Guayaquil siendo alguna para algunos será muy fácil, pero para otros no lo es. Pues en muchos lugares hay una variedad de bolones y no solo eso, sino que ya no partimos quizás del bolón típico. No, ya hay especialidades. Sí, esta es una guerra contra todos aquí porque en realidad cual más esquina es más rica que la otra. Y bueno, parecería que aquí marcan la diferencia los ingredientes y la calidad de las mezclas de los mismos. Entre los platos más conocidos y solicitados definitivamente está el bolón guayaco en Bolón City y el bambino en Ponte Verde Camarón. véalo usted mismo. En nuestro recorrido nos recomendaron Bolón City, un establecimiento que empezó en el 2016 y su sabor ahora es en grande. La preparación es al instante y según lo que pide el cliente es una explosión de sabores con los ingredientes. Listecitos para incorporarlo. Para mantener nuestro estándar usamos una fritura mixta a vapor y a fritura. Y lo interesante saber es que todo inicia con el verde. ¿Dominico o Barraganete? Barraganete porque ahí es donde está el buen sabor del bolón. Luego de freírlo y que todo esté al punto es la majada con fuerza en las manos y de a poco la compañía especial que no solo está en el queso y chicharrón. La sal prieta, lo saladito, el gusto de los ingredientes del chicharrón, la mezcla de todo esto con nuestra salsa tradicional. Preparar el bolón es dejar que la creatividad vaya de la mano con una buena atención en sus seis establecimientos y el más conocido el bolón guayaco. El bolón tiene masa pintón, tiene longaniza, tiene chicharrón, tiene queso, va bañado en una salsa de queso, lleva sal prieta, longaniza y pimientos en cubo. Y cuando el sabor atrapa el regreso del cliente exigente es infaltable. El guayaco es riquísimo la verdad. Porque el bolón nos acompaña en la mañana con una tacita de café. Me gusta chicharrón y queso. Siento que esa mezcla hace que el bolón sea más rico. Porque el mejor bolón está en Bollon City. Riquísima la combinación de sabores en este establecimiento. Ahora nos vamos a Urdeza en Ponte Verde y Camarón. Este local ubicado en Urdeza Central junto a la avenida Víctor Emilio Estrada es de sorprenderse con el barraganete que reciben rapidito inician con la preparación. Hay bolones que tienen demasiados ingredientes. Es desde una carne desmechada hecha por cuatro horas en una cocción lenta un bolón que te puede saber como pizza uno de cangrejo con coco hay uno que tenemos que viene con mariscos. Aquí tienen una variedad como el ponte caníbal y el que más piden el ponte bambino. Usted sabe lo que se está comiendo. Por supuesto es un bolón con carne mechada chicharrón queso es una bomba pero deliciosa. ¿Para usted cuál es el mejor bolón de Guayaquil? Ponte verde camarón. ¿Por qué? Porque son los mejores. Por eso estoy aquí en Ponte Camarón sí verde camarón pero me encanta realmente sí es muy muy bueno. Todo a su debido tiempo con la preparación pues aquí es visitado por el sabor de los bolones acompañado del romandicismo así lo afirma la propietaria Claudia Velásquez. ¿Por qué no cenarlo tener una invitación con un enamorado y servir un bolón lindo? ¿Dónde está el mejor bolón de Guayaquil? En Ponte Verde Camarón. ¿Segura? Segurísima. Un recorrido con exquisito sabor y combinación de ingredientes donde los expertos de Bolón City y Ponte Verde Camarón atrapan a su clientela cada uno con secretitos sin faltar el verde. Quiero ser Alex Vargas quiero ser Alex Vargas en Ponte Verde Camarón hay especialidad del bolón pero es espectacular. Pero ese de camarón qué rico. Tú no tienes idea yo conozco yo he ido siempre voy de vez en cuando por ahí y además la atención y el lugar es hermoso es muy muy bonito. Y este de Bolón City que tiene longaniza salprieta ya vemos estas innovaciones es el más tipicón claro se ve también muy delicioso bueno yo se lo he probado si también salprieta y longaniza ya me suena más manavita también son dos ingredientes manavitas qué rico pero la diversidad de platos que nace a raíz de la idea del bolón es fantástica en Ecuador en Guayaquil y lo sé mi querida Liz es una situación que se está copiando con mucha expectativa en otros sectores del mundo en Europa en España el local ecuatoriano de comida ecuatoriana que allá son súper recontra que hiper que recotizados tienen siempre como plato estrella un bolón es impresionante bueno usted si tiene su lugar favorito para comerse un buen bolón háganos saber cuál es escríbanos ahí está el número de teléfono va a salir en su pantalla para que Alex Córdoba acompañado a nosotros pues Alex Vargas y yo por que Alex vaya con nosotros a comer ese bolón perfecto nos vamos yo creo que tenemos que decirle a Alex que nos lleve un día a ti un día a mí acompañarnos por lo menos a quien gane ahí para ir a ir a probar el boloncito qué rico la verdad es que bueno ahí están nuestros números de pantalla escríbanos escríbanos que nosotros vamos a estar visitando cada local en busca de este mejor bolón difícil elección difícil son las 2 y 21 de la tarde hoy les vamos a contar otra historia increíble de esas que en verdad uno inspira a ser mejor ser humano señores es la historia de Josefina Chaguay quién es ella ella te cuento tiene 70 años y saben qué nunca sabe para aprender pues ahora ha cumplido su sueño de ser bachilleri con mucho esfuerzo ha podido culminar sus estudios secundarios incluso ha recibido clases en modalidad virtual durante la pandemia y es segura que para el estudio definitivamente no hay edad la edad no fue un impedimento y aunque por cosas de la vida no pudo terminar el colegio en su momento hoy está a punto de cumplir su sueño es la historia de Josefina quien a sus 70 años está próxima a culminar el bachillerato 5 hijos y no pude no podía estudiar porque también trabajaba ya entonces no me daba pero yo decía no mis hijos se gradúan como ellos son unos profesionales yo también voy a seguir adelante y mis hijos me han dicho mami si usted quiere seguir estudiando estudie no más mamá el probarse la toga y el birrete dan cuenta del gran esfuerzo que tuvo Josefina en este camino que no termina aquí porque dentro de sus planes también está ingresar a la universidad que a mí me gusta la carrera de historia bastante abogacía me gusta bastante y posiblemente si Dios me da permiso la pandemia fue decisiva cuenta ella ya que sus hijos si se enfermaron afortunadamente ella tuvo la fuerza la salud y la dedicación para continuar y hasta con clases virtuales claro de la mano de su nieto quien la acompañó en todo el proceso muy feliz muy feliz contento fue un proceso largo pero llegaba a la meta que quería llegar ella una de sus maestras menciona que Josefina demostró ser en todo este tiempo una excelente alumna y bastante dedicada ella anda atrás de los profesores profesor revíseme la tarea que yo ya la tengo es bien cumplida desde que comenzó sus estudios hasta ahorita que ya está solamente a presentar su proyecto de grado el orgullo que siente su familia por todo este esfuerzo se refleja también en su sonrisa y en las ganas que le ha puesto a la vida y a este reto la graduación se llevará a cabo los primeros días de marzo e insiste en que para el estudio no hay edad si uno quiere y se lo propone y se esfuerza lo puede lograr porque nada es imposible y ella tiene algo muy claro claro porque no si va a seguirle solamente que Dios me quite la vida para ya no seguir así que hay Josefina para rato pero desde ahora siendo bachiller que hermosa historia y que gran ejemplo para su familia me encanta ver a su nieto llevándola al brazo porque ella ahí les está dejando el mejor ejemplo Luis que no hay barreras que la danos un impedimento y que orgulloso que se debe sentir ese núcleo y todos nosotros la verdad doña Josefina un abrazo muy fuerte desde acá aplaudimos esa valentía esa decisión para seguir sus sueños una inspiración para todos pero sobre todo para quienes cree usted para sus compañeros los muchachos que ven a una señora de edad preparándose seguro de segurísimo que se inspiraron en ella y quieren ser igual así con el mismo ímpetu de superación que chévere ah ya 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 n oh y y Gracias por ver el video.